la persona que hizo esta pregunta ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Yes, no o wh question? Yes, no Perfecto ¿Por qué no es wh? Porque no tenemos ninguna palabra que nos indique wh Vamos a ver qué sigue Muy bien porque es importante ¿Qué tipo de pregunta es? ¿This is a yes, no question? Una pregunta de sí o no Pacho, ¿cómo sabemos eso? Porque aquí, ¿qué estamos preguntando? ¿Se mudó ella a Florida? Mire que usted, ¿qué tendría que decir? ¿Sí o no? Simplemente eso Si quieres agregar más información, está bien Pero acá, básicamente, es una yes, no question So, in this case, we're going to start this With the reporting sentence Which is that one ¿Sí? Esa va a ser la reporting sentence que vamos a utilizar So, in this case, we say here Her mother Her mother As Su madre Okay, what is your answer? Léame su respuesta a ver si le ganamos la ser ¿Cuál sería la suya? Her mother Her mother As if she had moved to Florida Okay ¿Alguna otra opción quizás? La misma de Isaac ¿La misma? La misma Vamos a ver La próxima Isaac va al último, ¿ok? A ver qué pasa Me mató Me preguntó Listo Ahora Como es una pregunta de sí o no You have two options The first one is to use if This is possible And the second one is to use weather, ¿ok? Tiene dos opciones para usar ahí, ¿ok? Because this weather, as the spelling of this weather, is different to What is the meaning of this other weather? ¿Qué significa eso? ¿Mande? What is the meaning of this other world? ¿Qué significa esta otra palabra? ¿Qué significa esta otra palabra? ¿Qué significa? Clima ¿Sí? Sí ¿Sí? Ah, sí Sí, sí, mírala That one Yo no respondí porque ahí salgo al final Ajá That one talks about a different thing Eso habla del clima como tal Entonces, mire que se parece un poco Esta palabra de aquí, clima La otra que tenemos de acá, bajo la mano de este señor Va a ser la del ir Weather and weather But the spelling here is different ¿Sí? Tenga muy presente eso, muchachos Sabemos que podríamos utilizar esto Ahora Error común ¿Cuál es el error común? Utilizar otra vez el did a can Entonces, su madre preguntó Sí Y vuelven y colocan acá Did she move? Y eso no es posible Entonces, ¿qué es lo que se va a trabajar? Esto también, como lo vamos a trabajar Se parece mucho a la Que tenemos que hacer es Básicamente Eliminar auxiliares No se van a colocar auxiliares allá ¿Sí? No se coloquen Y vamos a colocar el resto de la oración Como si fuese una oración afirmativa Según el tiempo Pacho, como así que no entiendo nada Mucha atención Su madre preguntó Sí Ya sabemos que acá decimos sí Y acá sí ¿Sí qué? Si ella se mudó a Florida Eso es lo que vamos a preguntar Entonces If she Vamos a colocar esta Pero en que estoy trabajando Miren que este ya lo volé de acá No lo estuve utilizando más Vamos a ir acá She Y vamos a colocar ese move ¿Sí? That's the verb ¿Y qué vamos a hacer acá? Lo vamos a dejar así Como está este ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? No lo podemos dejar así ¿Por qué no, Pacho? Primero No estamos trabajando una oración en presente ¿Cómo se sabe que no es en presente? Porque tenemos el DIT ¿Y el DIT es el auxiliar de qué tiempo? El tiempo pasado Entonces ¿Se mudó ella a Florida? Mudó Quiere decir entonces Que acá tengo que trabajar Esto de esta forma ¿Sí? She moved This is a regular verse Un verbo regular ¿Is this the only way That we have the answer? ¿Es la única respuesta O tenemos otra? Creo que es la única, Lizanne Sí, yo digo No, no Mateo Becerra también Escribió algo en el chat Dice Dice que hay otra respuesta Per mother Y sin Florida Per mother Es válida, es válida ¿Y en dónde? En Florida Wait just a second ¿Qué es ahí? Se salió, se salió Ahí está Pero Ya me he dicho ¿Y cuál es? Irnos con ese back shift Irnos con ese back shift Que lo que hacemos es Pasar Del pasado simple O del pasado simple También acá especificado ¿Al cuál? Un paso atrás ¿Cuál sería? Al pasado Al pasado perfecto ¿Cómo sería entonces El pasado perfecto? We just simply add here This auxiliary hat And moved Ok Have moved This is the simple past And this is the past participle They are the same Because that's a regular way ¿Sí? Ya sabemos que es el mismo Porque es un verbo regular She moved And have moved To To Recuerden muchachos Que Ok, vamos a la respuesta De la segunda, por favor Que hayamos que queramos empezar To Are you working Acá Dice Are you working? ¿Cuál es su respuesta? ¿Puedo dar la respuesta yo o no? I ask Ok, la primera parte está perfecta Después, ¿qué dijeron? If you're working If you work On weekends If you work If I want Or I can use weather It's up to you guys Ya ustedes decían Si trabajamos esa pregunta No Recuerden que lo que vamos a hacer acá Es colocar esto En oración afirmativa Y según el tiempo Que estemos trabajando Estamos trabajando ¿Qué tiempo? Estamos trabajando un presente Miren que estamos utilizando Are Es el verbo to be Y es un presente progresivo Tenemos dos opciones Podemos dejarlo igual En presente progresivo O podemos cambiar Pero es por pura lógica No porque haya una regla general ¿Por qué no? Porque yo no puedo decir acá Yo le pregunté a él Si tú Estabas trabajando Los fines de semana No, yo no le pregunté a él Por usted Yo le pregunté a él Por él Entonces tengan muy presente Ese tipo de juego ¿Listo? Tengan muy atentos Con eso por favor Entonces yo le pregunté a él Si él Si él Si él ¿Qué? Si él ¿Qué? Recuerden que ustedes Pueden conservar el tiempo Si todavía sigue en pie Como lo hemos trabajado En oraciones anteriores Si If he is Or if he was Si él está O si estaba Trabajando Los fines de semana Working Yes Working On weekends Así quedaría entonces Esta oración Muchachos Ok Exactamente Así como dice Vamos al ejemplo De la tercera Por favor Rápidamente Cualquier persona Natalie Annie Edson Martín Cualquiera Espera Espera Bueno Exacto Isaac Naim Tamara Daniela Liz Paula ¿Cuál sería la respuesta De la tercera? Yo le pregunté Por la lógica De la oración Ahí tenemos la tercera Leala ¿Y cuál podría ser? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué pasa? Super ¿Cómo queda? ¿The waiter? The waiter The waiter Es sirviente Es mesero ¿No? The waiter Ask me The waiter Ask me Did you like onion? Recuerden que ya no ponemos El did you like ¿No? Porque ya no es auxiliar ¿A quién le preguntó El mesero? ¿A quién le preguntó? A mí If I like The waiter Ask me If I like The waiter Ask me If I like It onion Vamos a ver ¿Qué va poniendo? ¿Tienen correcto? No creo Y vamos Hasta acá Miren Se está trabajando ¿Cómo hacen que es presente simple? Porque estoy trabajando el do El do Es el auxiliar del presente simple Entonces por eso es que puedo mantener ese like Entonces El like acá Me preguntó Si me gusta ¿Sí? O me gustaba Porque puedo ir Entonces en backshift Que es ir hacia atrás Un tiempo atrás Puedo hacerlo ¿Me gustaba qué? La cebolla Entonces simplemente colocamos aquí Onion Algunos se preguntarán Pacho Y no hay que colocar aquí The onion Para decir la cebolla En este caso No se hace muchachos Hay unas reglitas del artículo Deo ¿Por qué no ponemos el de? Porque se refiere a la cebolla en general ¿Ok? Si fuera una cebolla específica La cebolla La cebolla Sí Solo les ¿Te gusta la cebolla? En general En español Sí Debemos decir así En inglés no hace falta ¿Ok? Go with exercise number four ¿Cuál sería la respuesta del número cuatro? Miren Look at this Here we change Ya cambiamos a otro tipo de preguntas Ver a las WH A las primeras que sí ¿Cómo pondríamos de acá? ¿Cuál sería su respuesta? Copiamos lo primero de acá ¿Qué sería? She asked you Ok Ya no ponemos ni if ni nada Sería she asked you What time would you left tomorrow? Ah, perfecto What time? ¿El will? ¿Cuál es el pasado del will? You left Would you Were left Ya no left Recuerden Solo cambiamos del will por would El verbo se mantiene igualito ¿Ok? Le pongo acá ¿Por qué esta persona acá le pone otra En lugar de poner esto Le pone She wanted to know También es posible ¿Ok? Solo es una variación She wanted to know what time you O se puede decir tal como está aquí She asked you What time Would you Ella quería saber A qué hora Si utilizamos el will Entonces You will leave tomorrow Ella quería saber A qué hora saldrás mañana ¿Sí? Ahora La otra con el will Ella quería saber A qué horas Tú saldrías Mañana Mire que Aquí hay otra palabra Que podemos cambiar This world ¿Cómo podríamos cambiarse tomorrow? De acuerdo a la tabla que les di The following day The next day The next day Or the following day Both are possible Las dos son posibles Perfecto Y vamos al último ejemplo A la número 5 Vamos a ver ¿Qué nos presenta acá? ¿Cuál sería su respuesta? Just like the number 4 We ask We ask you Where you and Tom had met Admit Esa es una ¿Y la otra? Igual Pero sería We ask you Where you and Tom met Met Ok Pero mucho cuidado con este Que este es el que no va a ir allí Lo único que nos enteramos acá con este lead Es que es una pregunta en qué En pasado simple Ya estamos utilizando el pasado simple Entonces Where Me salto este Vamos a colocar ese you por acá Luego que viene You and Tom Tú y Tom Y luego que viene Este verbo que tenemos acá Que es Met ¿Cierto que sí? Muchachos Analicen esto por favor Miren Pareciera que estuviese bien Hasta ahora Pero Recuerde que estamos hablando acá en pasado Entonces ¿Qué queremos hacer acá? Nosotros te preguntamos ¿Dónde tú y Tom se conocieron? O sea Si conocieron ese en pasado Y esto estaría incorrecto Si yo lo debo así So What is the past tense of meet? Is Is what? Met Este es el pasado Que nosotros vamos a trabajar And remember guys That we can go back shift Podríamos ir un tiempo atrás Y colocarlo en el pasado perfecto Con Had met Listo entonces ¿Qué le puso pasado perfecto? Because we have Deed here Por el deed que tenemos acá This is fast simple One back Uno para atrás It's a passport ¿Ok? Pueden hacer la captura de la pantalla Si gusta Igual Estarán subiendo en las redes sociales Para hacer De aquí En YouTube Hasta aquí chicos Simple Gracias Deed Miren Miren